¿Va a asumir a alguien la responsabilidad por su política sanitaria por el nuevo fiasco con la suspensión de las oposiciones de enfermería? Señoría, además de reforzar un poco sus argumentos, lo que le pido es que se atenga a los términos de la pregunta que me ha formulado. Yo sé que me tienen una alta consideración, pero yo no puedo estar elucubrando qué es lo que en realidad me va a preguntar usted en el Pleno, a diferencia de lo que tiene por escrito. ¿Me plantea usted qué medidas vamos a tomar para solucionar el que usted denomina como fiasco de la suspensión de las oposiciones a enfermería? Lo primero que yo quiero expresar es que lamentamos profundamente, sinceramente, que se haya producido esa decisión, esa resolución judicial que pone en suspenso, que no anula, pone en suspenso. Es muy importante significarlo y que, por supuesto, pedimos disculpas. Yo, personalmente, como presidente, pido perdón a las personas que se hayan visto afectadas por esa resolución. Efectivamente, vamos a adoptar y estamos adoptando, y pienso que hay la capacidad de reacción del Gobierno, en la persona de su consejero ha sido también rápida, todas las medidas legales que estén a nuestro alcance. Vamos a seguir defendiendo, porque entendemos que está justificada desde todos los puntos de vista la decisión adoptada. Esto es la convocatoria realizada, porque esta pretendía nada más y nada menos que dar calidad y estabilidad al empleo público, al empleo en la sanidad, al empleo de los enfermeros. No estamos hablando de 555 plazas o 54 plazas que no estuvieran en actividad, es que lo están, pero están cubiertas muy dignamente, por cierto, por interinos. Es una de las consecuencias de la crisis y sobre eso hay que actuar. Queremos darle estabilidad. En segundo lugar, se ha dicho, vamos a anticipar la oferta pública del año 2016. En febrero y antes del primer trimestre del 2016, convocaremos alrededor de 350 plazas precisamente para enfermeras. Y en tercer lugar, estoy de acuerdo, hay que llevar a las altas instancias del Gobierno que después de la crisis hay que establecer instrumentos extraordinarios que nos permitan corregir una de las consecuencias de la crisis. No tanto la pérdida de efectivos en los grandes servicios públicos, sino fundamentalmente el incremento de la interinidad. Porque empleo estable es igual a calidad y los servicios públicos requieren calidad. Señor Tudanca, duermo preocupado por las cuestiones que afectan especialmente a nuestros paisanos, pero duermo tremendamente intranquilo por la categoría del líder de la oposición que de momento tenemos en las Cortes de Castillo. Mire, me parece demasiado fuerte que, haciendo el uso que usted está haciendo de esta cuestión, hoy aquí y durante todos estos días, hable de indecente acto preelectoral la convocatoria de unas oposiciones para convertir en empleo fijo lo que era empleo interino. Me parece indecente. Es más, ni siquiera ustedes, cuando se produjo esa convocatoria, se atrevieron a definirlo como un acto preelectoral. Por el contrario, la única cuestión que plantearon es que les parecían pocas plazas. Pocas plazas. Ha mentido usted fragantemente. Porque que yo sepa, en la información que dispongo, el Gobierno de la Nación, en casos similares, ha presentado en todos impugnación. Otra cosa es que no se estén produciendo las mismas resoluciones por los Tribunales Superiores de Justicia. A los que no les imputo yo ninguna responsabilidad. Pero, mire, no es el mismo trato que se le ha dado a la petición de suspensión que se hizo en un caso de la Comunidad de Madrid. El Tribunal Superior no admitió la suspensión e incluso condenó al Estado en costas que el que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha suspendido. Ha suspendido. No ha anulado. Vamos a defenderlo. Hay razones. Nos ampara el Estatuto del Trabajador Público. Nos ampara también, objetivamente, el cumplimiento por nuestra parte de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Tampoco sobre el fondo del asunto existe el mismo criterio en todos los Tribunales Superiores de Justicia. Ha habido una posición favorable a convocar oposiciones de más de tres años en los Tribunales Superiores de Asturias y de Andalucía. La ha habido contraria en el Tribunal Superior de Justicia. Actuamos en aquel momento con responsabilidad y lo seguiremos haciendo. Y yo le quiero, para finalizar, hacer referencia a dos experiencias que hemos tenido en esta propia Comunidad Autónoma. Una fue, y a su alrededor tiene personas que le pueden informar porque fueron las responsables de aquella reclamación, la relacionada con la disposición transitoria cuarta de la Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla y León. Dejó a más de 5.000 profesionales sanitarios de Castilla y León en la inopia, en el limbo, durante más de cinco años. Al final, el Tribunal Constitucional le dio la razón a las razones de la Comunidad Autónoma. Fraco favor les hicieron a sus profesionales. Y mire, hablando de convocatoria de ofertas públicas de empleo periclitadas o caducadas, la semana pasada, miércoles 18 de noviembre del 2015, resolución del Ayuntamiento de Valladolid, convocando para la provisión por el sistema de disposición libre ocho plazas de bomberos, correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2006, 2007 y 2008. Yo apoyo al Ayuntamiento de Valladolid. Yo creo que el Ayuntamiento de Valladolid quiere cubrir esas plazas. Eso sí, frente al criterio de un demagogo como es el señor Luis Tudanca. Muchas gracias.